¿Qué es el gobierno democrático? ¿Qué es el gobierno democrático? Es que la evaluación va a tener mucho más importancia en el foro público y en el foro político. Si evaluamos públicamente, los actores públicos, las autoridades, los secretarios, los procuradores, van a tener frente a ellos un resultado estadístico respecto a lo que ellos están haciendo, que se va a hacer sobre estudios que ellos no controlan. Lo controla la propia sociedad. Esto es un ejercicio de rendición de cuentas básico en una democracia. El trabajo para el proyecto México Evalúa, consistente en crear un sistema de índices e indicadores de seguridad pública, no tiene precedentes en la historia. ¿Por qué? Porque por primera vez los más importantes expertos en medición estadística de la seguridad pública se reunieron y en una mesa lograron consensar con absoluta claridad cuáles son los índices y los indicadores mínimos necesarios para que la sociedad tenga una fotografía confiable del problema. ¿Qué delitos hay? ¿De qué tipo y en dónde? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos frente a la inseguridad? ¿Qué gastamos? ¿Cuánto gastamos frente a la inseguridad? Y todo esto tiene que ser evaluado adecuadamente para que la gente tenga una absoluta claridad de lo que está pasando, no a partir de lo que le está diciendo el gobierno, que tiene muy malas estadísticas, sino a partir de las nuevas estadísticas que se van a construir desde el esfuerzo ciudadano y con el esfuerzo renovado de la autoridad. El impacto respecto al sistema de índices e indicadores va a ser, primero, generar muy probablemente resistencia desde las autoridades, porque estos índices e indicadores van a ser mucho más evidente lo que ya es evidente, que es un desempeño ineficaz e ineficiente del Estado. Segundo, el impacto puede ser empezar a generar confianza social sobre estos indicadores. Y tercero, el impacto puede ser transformar las políticas públicas. Primer impacto, resistencia. Segundo impacto, confianza en esta fuente de información. Tercer impacto, cambio de las políticas públicas. Mis felicitaciones, mis parabienes, los mejores deseos para México Evalúa. A nombre del Instituto para la Seguridad y la Democracia, estamos muy contentos de que haya nacido esta iniciativa, muy satisfechos del trabajo hecho y el reto es descomunal. Son iniciativas muy afortunadas que llegaron muy tarde. Estamos empezando a medir un problema que empezaron a medir en Europa y en Estados Unidos hace 50 años. Llegamos muy tarde, pero esta es una iniciativa necesaria que va a provocar seguramente buenas... ...